Nosotros respaldamos a los diputados locales que son los que tendrán que revisar las cuentas de este gobierno. No quisiera yo adelantarme a los resultados, aún no concluye este gobierno y en su momento serán los mismos diputados que enfiscalicen los recursos de la cuenta pública y en su momento serán las consecuencias. No te podría adelantar yo un tema de ese tipo. Gracias.